Él es el poema que el poeta escribió Y en la eternidad las dos tuvieron sus almas Para darle vida a esta triste canción de amor Ella es como el mar, ella es como la luna Y en las noches de luna llena se ve el amor Y en la eternidad las dos unieron sus almas Para darle vida a esta triste canción de amor Él es como un dios, ella es como una virgen Y los dioses le enseñaron a pecar Y en la eternidad las dos tuvieron sus almas Para darle vida a esta triste canción de amor Para darle vida a esta triste canción de amor Para darle vida a esta triste canción de amor ¡Gracias! 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 Es imposible que me puedan querer más Pero si un día lo encuentro aquí de nada En lo mismo yo que ayer, lo mismo que yo Bambolero, bambolilla Porque mi vida yo no prefiero vivir así Bambolero, bambolilla Porque mi vida yo no prefiero vivir así Bambolero, bambolilla Porque mi vida yo no prefiero vivir así Bambolero, bambolilla Porque mi vida yo no prefiero vivir así Bambolero, bambolilla Porque mi vida yo no prefiero vivir así Agua! Agua!